Soy especial, a diferencia de ti, a diferencia de todos ustedes. Fui echado del templo por robar dinero y un demonio me atacó. Entregué a los niños del templo al demonio para sobrevivir. Los recuerdos de aquel día son algo borrosos. Antes de darme cuenta, fui acogido por un hombre llamado Uwashima. Te convertirás en un pilar. Era una molestia, pero no tenía otra opción si quería vivir. Y aunque al principio lo hacía regañadientes, fue divertido hacerme fuerte. Y sobre todo... Te has esforzado mucho. Eres un gran aprendiz. Ser elogiado no se sentía mal. Uwashima era una persona increíble. Poseyó el mayor de los rangos en los cazadores de demonios. Estaba orgulloso de tener un maestro como él. Quería ser un buen discípulo, pero... Me di cuenta... De que yo no estaba calificado para ello. ¿Podría vivir tan desvergonzadamente? A pesar de ser un asesino. ¿Por qué dudas? ¿Acaso... No te has arrepentido lo suficiente? Si piensas que lo que hiciste para sobrevivir es un pecado... Entonces... Empuña esa espada... Y derrota más demonios... Que las vidas que sacrificaste. Hasta convertirte en pilar. Seré fuerte, sensei. Me haré fuerte para ser tu sucesor. Y convertirme en un pilar. Todavía no puedo usar la postura básica. Pero estoy seguro de que si me esfuerzo, podré. El tiempo pasó. Y en algún momento... Él trajo un chico llamado Zenitsu. Kaivaku. Él será tu nuevo compañero. ¿Compañero? Llévense bien. Pero estábamos bien siendo... Solo el maestro y yo. No necesito una molestia. Sin embargo... Desde que llegó... Este chico me ha seguido... Todo el tiempo mientras lloraba. Kaivaku. Espera, por favor. Realmente eres un estúpido. Así es como se realiza la respiración. Inténtalo. ¿Enseñarte? No me malentiendas. Solo lo hago para ahorrarle tiempo al maestro. Gracias. No sonrías de esa extraña manera. ¿Eh? Kaivaku. Kaivaku. Pude utilizar la primera postura. Por fin. Yo todavía no puedo usar la primera. Aun siendo esa la postura más básica. Pero si Zenitsu pudo... Estoy seguro de que yo también. ¿Conoces a ese bebé llorón llamado Zenitsu? Oh, sí. Lo conozco. Es el bebé lucho. Es una presa fácil. Les divierte atormentar a los débiles. Escorias. Kaivaku. ¿Te crees importante? Sé que ni siquiera puedes utilizar la primera postura. Eres solo un fracasado. Eso no es verdad. Sé que lo conseguiré. Voy a ser su sucesor. Y me convertiré en un magnífico pilar. Kaivaku. Kaivaku. Zenitsu. Ambos son los... Sucesores del aliento del trueno. Trabajen juntos. Para convertirse... En espléndidos pilares. No soy yo... Su... Sucesor. Foro acasado. Para mí eso es imposible. Porque este tipo también lo es. Foro acasado. Blandí la espada hasta que mis manos se cubrieron de llagas. Presioné a mi cuerpo hasta el grado de vomitar sangre. Soy yo quien debería ser su sucesor. Soy yo... Quien debería convertirse en el pilar. Se suponía que solo yo sería especial para Sensei. Y... Sin embargo... El viejo siempre prefirió... A ese llorón de Zenitsu. Ah... Ya entiendo. Ustedes también están pensando eso de mí. ¿Verdad? Burlándose y menospreciándome. Tal y como ellos. Pero no es así. Se equivocan. Yo soy... Una persona especial. Escuché que te has peleado. Por culpa de ese chico. ¿Y a quién le importa? De todas formas... Terminaría compadeciéndole. Eso lo sé bien. No soy como tú. Yo soy fuerte. Así que no te entrometas. Esa noche... Había una hermosa luna llena. Cuando me encontré con él. Era un demonio de luna superior. Y probablemente... El más fuerte entre ellos. Es la primera vez que veo... Un poder tan abrumador. Tengo miedo. No quiero morir. Por favor... Convírteme en un demonio. Sí. Un espléndido, Pilar. Lo siento. Lo siento, Sensei. Soy débil. Tenía miedo de darme cuenta... De que en realidad... Yo era alguien inútil. Y por eso... Quería ser fuerte. Quería estar por delante de él. Si me convierto en un demonio... Perdería mis recuerdos... De cuando era humano. Kaegaku. Odiabas mis agachas. Y te odiaba tanto. Pero... Realmente te respeté. Desde el fondo de mi corazón. Siempre te estaba observando. Desde atrás. Tú eras especial. Tú eras tan especial... E importante. Como el abuelo era para mí. Pero... Supongo... Que no era suficiente. Siempre tuviste... Un sonido de insatisfecho. La caja de la felicidad de su corazón... Estaba abierta. Y tu felicidad... Seguía... Goteando. Tienes que notarlo. Y cerrarlo rápidamente. O estarás... Satisfecho. Lo siento abuelo. Aquí nos separamos. Lo siento. Aniki. Todavía tiene fuerza. Respiración del rayo. Séptima postura. Dios. Asesino. Yo... No pude... Ver eso. Fue demasiado rápido. ¿Qué postura utilizó? ¿Qué es este lugar? ¿El limbo? Entonces finalmente llegó... El momento de ser juzgado. ¡Tú! ¡Grandísimo estúpido! Si serás imbécil. ¿Cómo te convertiste en un demonio? Voy a hacer que te exorcicen de inmediato. Este anciano de mierda. Lárgate de este maldito lugar. Hijo de mierda. Que te den. Yo estoy muerto, idiota. ¿Cómo te atreves a dirigirte de esa manera a tu maestro? Se suponía que yo iba a matarte. Y sin embargo... Tú... Te suicidaste por tu cuenta. Por supuesto que lo hice. Si... Te alejas del camino correcto. Yo daré mi vida... Las veces que sean necesarias. Es el deber de un padre. Asumir las responsabilidades. Por las malas acciones. De sus hijos. Estaba solo. Había estado solo desde el día en que nací. Pensaba que solo uno podría ser aceptado. Y el otro... Rechazado. Siento... No haber podido entenderlo. Yo... No sabía que ellos eran mi familia. ¿Eh? ¿Te estás comiendo hasta mi parte, Kaigaku? No me importa. Cállate. Yo también quiero comer. ¿Cómo molestas? Vete a tragar tierra. ¿Qué? ¿Pero qué tonterías dices? Queda mucho. Cris. ¿Qué tonterías dices? Queda mucho. ¿Qué tonterías dices? Zenitsu, de vez en cuando. Realmente, ustedes dos no tienen remedio. Vamos, te daré el mío a cambio. ¿Eh? ¿Entonces Kaikaku comerá más? ¿De todas formas? Solo cállate y come. Por supuesto que sí, Zenitsu. Y es por eso que soy el hermano mayor. Algún día, otra vez. El hermano mayor. El hermano mayor.